España reúne todas las potencialidades para convertirse en el hub del hidrógeno verde en Europa. Es una de las principales conclusiones de la jornada de inauguración del Día del Hidrógeno de Enagás, un evento que reúne a las máximas autoridades en la materia, desde instituciones a expertos, para analizar las oportunidades del hidrógeno renovable en España. Los acontecimientos han hecho que la economía del hidrógeno haya anticipado su atractivo y que España esté extraordinariamente bien posicionada para aprovechar ese capital. Yo creo que es una jornada en la que nos va a permitir poner en común muchas cosas que están en debate, muchas cosas que están pasando, muchos proyectos que están en desarrollo, pero en definitiva nos va a permitir poner a España como referente tecnológico y de producción de hidrógeno a nivel mundial. Contar con una red troncal con un corredor como H2MED es el punto de partida clave para posicionar a España en el primer hub de hidrógeno verde de Europa. En ese sentido, el CEO de Enagás ha avanzado una previsión de las inversiones necesarias. Ha destacado también el trabajo conjunto de todos los agentes implicados para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde y ha puesto en valor la robusta red de infraestructuras y las capacidades industriales de nuestro país. Tenemos el potencial de generación de renovables, tenemos una red de infraestructuras muy robustas, las capacidades industriales que representáis quienes estáis aquí, las capacidades financieras, tenemos unas condiciones geográficas únicas y tenemos ya un marco de colaboración muy estrecho con las administraciones públicas. Hemos empezado a hablar de una política energética común europea, con sus tres ejes, seguridad de suministro, descarbonización y precio. Pues bien, el hidrógeno renovable es un elemento común a estos tres vectores. Todos han coincidido en que 2023 va a ser un año clave para el hidrógeno verde, un vector estratégico para Europa en la descarbonización y la transición energética.